Avengers Infinity War Avengers Infinity War es ya la película con el primer fin de semana más taquillero a nivel global y en diversos mercados locales. A nivel mundial la cinta de Marvel Studios propiedad de Disney recaudó la cifra de 640.9 millones de dólares, la mayoría de los cuales fueron recaudados en Estados Unidos con 258.2 millones de dólares, también un récord. En el mercado estadounidense la película superó la marca de estreno más taquillero que impuso Star Wars Despertar de la Fuerza en diciembre de 2015 con 248 millones de dólares. A nivel internacional Infinity War desbancó a Rápidos y Furiosos 8, película que tuvo la ventaja de haber salido al mismo tiempo en China, país que aportó el 41.7% del total de los 443 millones de dólares que tuvo en su primer fin de semana. ¿Y ustedes cuánto tiempo hicieron en la fila de las palomitas este fin de semana? Mi nombre es Mayuri Díaz y te invito a que veas sus videos para que te enteres sobre los temas de mayor relevancia en México y en el mundo. Gracias por ver el video.